La canción es un blues clásico 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 Y luego hay un solo Que es con dedal Que es un poco arbitrario Tiene que imitar una especie de zumbido De la abeja reina Empezamos a martillar en el segundo traste De la cuerda cuarta Nos extendemos ahora al traste nueve Al doce Y luego por último queda la guitarra ritmo La canción es un blues clásico 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 La canción es un blues clásico